hola bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en esta ocasión les voy a mostrar cómo conectar un regulador para el gas y cambiar la punta pol en este caso tenemos la punta normal que trae el regulador la vamos a cambiar por una que trae una tuerca para poderla apretar con la mano y esta punta pol que se aprieta con la mano trae una goma en la punta precisamente para que sea se utilice menos esfuerzo para que cierre bien selle y no tenga fugas una vez que la vamos a cambiar hay que ponerle teflón en la cuerda para que no fugue y nos quede bien apretado ya que hayamos puesto la punta pol y la apretemos muy bien podemos conectarle la manguera y también en la salida como en este caso que la tubería ya tiene una salida este se pone una un hiple terminal de cuerda exterior y del otro lado para conectar la manguera recuerden siempre utilizar dos herramientas para apretarlo ya que una sola puede ocasionar algún problema de que rompan el tubo o desolden las conexiones ponemos la manguera ponemos el la manguera en las dos partes que es el regulador y la salida ya una vez conectándolo ya podemos apretarlo en en el gas al final checamos que no tenga fugas ya sea con jabón algo que haga espuma para checar que no tengamos ninguna fuga siempre checar que no haya fuga una vez que ya se abre el tanque de gas ya nada más sería cosa de ir a checar que que baje bien que salga el aire y que prendan bien las hornillas y el boiler pues hasta aquí el vídeo de hoy espero les guste les funcione y nos vemos en el siguiente vídeo gracias por sus comentarios y por suscribirse